Desde hace siete días se encuentran en paro los funcionarios de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos del país. En el caso de Guadalajara de Buga, 19 personas se sumaron a este paro nacional. Los usuarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos desde hace una semana no cuentan con el servicio que presta la misma, ya que sus funcionarios a nivel nacional están en cese de actividades. Así lo manifestó la representante del Sindicato de Trabajadores de la Fe, Sintrafe, en Buga. Estamos en cese de actividades por los inconvenientes que se han presentado en las asambleas, de los convenios que han hecho las entidades sindicales con la Superintendencia de Notariado y Registro. Ha habido muchos inconvenientes y fuera de eso, pues incumplimiento por parte de la Superintendencia. El paro se debe a los incumplimientos de los acuerdos logrados tiempo atrás con el gobierno nacional. Estamos por la defensa del servicio registral, por la estabilidad presupuestal de la Superintendencia, por los derechos de los trabajadores, por una mejora salarial y por el incumplimiento de los acuerdos firmados. Hasta la fecha es incierto el levantamiento del paro, situación que está afectando a las personas que requieren del servicio de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ya no se han reunido los sindicatos con las entidades encargadas de solucionar algo. Y sí, los más perjudicados son los usuarios porque no estamos recibiendo documentos, ni se están expidiendo certificados, ni ninguna clase de trámites que se hace en esta notaría, en esta oficina. Según la representante del sindicato en la Ciudad Señora, los porcentajes económicos que le corresponden a esta institución están a la baja. La oficina de Buga, al igual que otras en el país, también se ve afectada por los recortes y el incumplimiento en los acuerdos. Aquí éramos 18 funcionarios, en la actualidad vemos 10, de los cuales hacemos varios trabajos porque es escasito el personal y no hay nombramientos. Han salido cuatro trasladados y unos pensionados y no han sido reemplazados. Lo cierto de todo esto es que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Ciudad Señora se encuentra así, cerrada y con carteles que exigen los derechos adquiridos. Uy, bien, nos vemos Pablo Aiza, CNS Noticias Buga.